Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu camera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro No te quite ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Kuduro Hoy, 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 hoy La mano arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro No te canses ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu camera? Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en piedra Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro No te quite ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro 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 Con la mano arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar pelado Oi, oi, oi Oi, 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 oi Es para quebrar Cultura, vamos dançar Cultura, oi, oi, oi Oi, 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 oi Seja morena, no loira Vem balanzar, Cultura Oi, oi, oi Alonso a tu La mano arriba, cintura sola A media vuelta